Música 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 Ver vay dalle, rezil ketidim, oy oy seve mi, se va a te yeme Se ve cibot edinan, se va a te nube, se va ke yeme Ver vay dalle, rezil ketidim, oy oy seve mi, se va a te yeme Se ve cibot edinan, se va a te nube, se va ke yeme Se va te nube, se va ke yeme Se ve cibot edinan, se va ke yeme